Que Luisa lo divulgó todo, te aseguro, Julio. La entrevista fue violenta, Elvieri. Nadie sabe lo que va a pasar. Lo cierto es que la noticia de tu experimento llegó a oídos de la FDA. Ellos ordenaron una investigación. ¿Quiere decir que puedo estar acabado? Lo único que sé es que si vienes te van a procesar. Nadie, Elvieri, nadie te puede garantizar que no vayas a la cárcel. No, no lo voy a soportar, Julio. Yo prefiero la muerte antes que ser juzgado por hacerle un bien a la humanidad. Voy a huir. Voy a desaparecer.